Música Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el acto institucional, tras esta marcha contra la violencia de género, e invitar a las personas que están a o de pie para que puedan acercarse por esta esquina, que aún hay asientos libres y pueden compartir de una forma más cómoda el acto con todos nosotros. En este lateral hay todavía varias sillas libres para quien quiera pasarse para allí y sentarse para asistir a este acto. Bien, vamos a comenzar, como hemos dicho, el acto tan esta marcha y también tras una buena cantidad de actividades que se han desarrollado a lo largo de todo el mes de noviembre en distintos puntos de la localidad, con la participación especial de colegios, de centros educativos y también de toda la población que en gran medida han participado en esa campaña municipal contra la violencia de género, nos movemos y tú. Así que, para comenzar este acto y antes de ceder la palabra al delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Rota, vamos a pedir la presencia en el escenario de doña Ana María Márquez de la Barrera, una roteña aficionada a la escritura que ha realizado, ha elaborado un micro relato para compartir con todos nosotros en esta tarde, en esta jornada contra la violencia de género. Buenas tardes, yo también me muevo, voy a moverme con este poquito, voy a aportar un poquito, ¿vale? Temblor. Cuando mira sus manos, se pone a temblar. Cuando mira sus ojos, no sabe quién es él. Cuando él le dice que nunca más lo hará, ella sabe que no es verdad. Él le repetía una y otra vez que no volvería a ocurrir, pero cada vez ocurría más. Ella, llorando, se ponía a pensar en esas manos que tanto la hicieron temblar de pasión. Ahora tiembla de miedo si las ve alzadas. Esos ojos encendidos en deseo ahora se encienden de odio y los suyos de lágrimas se llenan. Esos brazos que conseguían que fuesen un mismo cuerpo ahora hacen que se estremezca de pánico. Tenía el miedo en el cuerpo. Cada vez que sentía las llaves en la puerta, escalofríos la recorrían. No sabía qué podría ocurrir. No sabía qué podría ocurrir. En cualquier momento, él pasaba de la dulzura al desprecio. No hacía falta nada para que la chispa saltara. Esas manos que tanto amor le habían despertado. Esos ojos que cuando la miraban habían hecho que despertara la pasión. Esos brazos que fueron un refugio un día. Sintió las llaves en la puerta. Esta vez no sintió miedo. Al primer desprecio, al primer movimiento, ella marcó y la policía se lo llevó presa. Con orden de alejamiento. Ahora voy a dedicar una poesía que tengo escrita hace tiempo, cortita, y la he copiado un mamarracho, pero bueno, como la he escrito yo, y a las mujeres. Bueno, se titula las magnolias, ¿no? Magnolias. Somos magnolias de acero, resistiendo, siempre resistiendo, con sonrisa por fuera y lágrimas por dentro. Cuando nos surgen los contratiempos, no podemos derrumbarnos, somos mujeres de acero, tenemos que ser fuertes y luchar por nuestros derechos. Como magnolias, bellas por fuera y fuertes por dentro, resistiendo, siempre resistiendo. Gracias, pero no me merezco los aplausos, gracias. Tras la intervención, este miro relato que tenía preparado Ana María, cedemos la palabra al delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Rota, don Francisco Corbeto. Buenas tardes, cardezas, compañeros de corporación, alumnos de los colegios que han participado, asociaciones, padres, madres, para mí es un placer estar hoy aquí en este acto, ya que el año pasado, pues, por problemas de enfermedad, pues, no pude estar y era mi primer año a cargo de la delegación, ¿no? En primer lugar, agradecer a todas las personas que nos han ayudado y he colaborado en esta campaña contra la violencia que lleva todo el mes de noviembre en el pueblo. Como saben, la campaña está orientada por el Facebook y por el Ayuntamiento y de la Delegación de Igualdad y la campaña es Nos Movemos y tú. Esta campaña, la verdad es que al principio, pues, teníamos nuestro punto de vista pero al final, pues, tengo que decir que todo el tejido asociativo, todos los clubes de rota, todos los funcionarios del Ayuntamiento, todas las entidades y todas las personas pues, la verdad es que han hecho que esta campaña pues, todo el mundo pongamos nuestro granito de arena contra la violencia de género. Rota se ha movido, se ha movido en todos los aspectos durante este mes y también quiero recordar que seguirá hasta el final de mes toda la campaña para todo aquel que quiera aportar, como he dicho anteriormente, su granito de arena. La campaña tuvo también el sábado que hay que adrecerlo una exhibición deportiva en el polideportivo en el que club como la gimnasia rítmica, zumba, pilates, la efimeva, rota, roteña, tenis, badminton, todos pusieron su granito de arena para esta campaña contra la violencia de género. Rota se ha hecho visible también en la entrada con un lazo que hemos puesto para todo el que entre en el pueblo de Rota pues vea durante todo este mes el lazo blanco contra la violencia. También este año, ya que en el polideportivo eran todas las exhibiciones y estaban enmarcados para el deporte, pues también hemos puesto un lazo así como en todos los colegios. a los centros educativos especialmente a todos los que han participado en este importante evento que es la violencia de género. Al Instituto Andaluz de la Mujer porque el Colegio Salesiana ha acogido y diferenciado dos en una campaña con una ¿cómo lo podría decir? En las redes sociales que sabéis que tenemos que trabajar en las redes sociales para que todos nuestros niños estén protegidos de las redes sociales y de lo que hay en las redes sociales. A la Asociación de Fotógrafos muchas gracias de nuevo este año por participar en esta campaña. David, Tonio, gracias. A la Diputación de Cádiz que nos ha otorgado algunos premios de este concurso de fotografía y el evento que vamos a tener posteriormente cuando termine este acto a finalizar. para mí es un orgullo estar aquí como delegado de igualdad ¿no? Los hombres tenemos mucho que ver y que decir en el tema y sobre todo para dar la cara pero la campaña que es de obligada necesidad en este mes de noviembre donde el 25 de noviembre se conmemora el asesinato de la hermana Mirabal da pie a todos estos actos no es algo aislado durante todo el año hemos trabajado por la igualdad y contra la violencia contra las mujeres habiendo aprobado con coste municipal un programa municipal para atender a las mujeres víctimas de violencia que tienen dos finalidades la primera la seguridad jurídica para las víctimas y para nosotros mismos donde ellas desgraciadamente las protagonistas están apoyadas desde el inicio ofreciendo recuerdos y garantizar que no permanezcan en la violencia si así lo desean un compromiso político que este equipo de gobierno y que a través de las distintas delegaciones y departamentos municipales este programa será considerado con la suficiente importancia ideando e introduciendo en sus respectivas actuaciones un espacio para plasmar la situación de estas mujeres sea a través de la vivienda del empleo de la formación etcétera es por eso que estamos trabajando en que estos programas vean la luz muy pronto y estas mujeres no tengan solo promesa buena voluntad sino compromiso para salir de esta situación ella también ha de poner su parte de arena en este presente y querer ser parte del mismo pasamos de la sensibilidad al compromiso hemos activado la mesa local de supervisión del protocolo de malos tratos con todos los agentes operadores el punto de encuentro familiar hemos dotado a la delegación de una caja fija para emergencia entre las mujeres seguimos apostando por la atención psicológica individual y grupada entre las mujeres y en breve espacio de tiempo entre los niños de menos de 14 años el equipo municipal apoya en su totalidad y condena la violencia de género pero antes de finalizar me quería hacer una reflexión es en el Quijote que dice don Quijote a Sancho cambiar el mundo amigo Sancho no es una locura ni una utopía sino justicia y justicia es lo que tenemos que hacer todos nosotros para que lo que sea la utopía sea la violencia de género muchas gracias a todos como hemos dicho al principio los escolares los más pequeños han sido uno de los pilares básicos de esta campaña y de este mes de noviembre de todas estas actividades y una de ellas precisamente han sido los cuentacartas que han realizado con técnicos de la delegación de igualdad en clase y que ahora vamos a ver el resultado porque se van a entregar esos cuentos que han elaborado a cada uno de los centros y de las clases de cada colegio que ha participado que ha querido participar en esta actividad para ello vamos a solicitar la presencia en primer lugar en el escenario de la alcaldesa de Rota el delegado de igualdad así como los portavoces de los grupos municipales de la corporación para poder hacer entrega de esos cuentacartas que se han elaborado y que bueno ahora van a tener de recuerdo los escolares de distintos centros educativos de nuestro municipio vamos a comenzar por el colegio público maestro Eduardo Lobillo han sido alumnos de tercero y sexto de primaria todos ellos de los colegios maestro Eduardo Lobillo Pedro Antonio de Alarcón San José de Calasán Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Azorín comenzamos como hemos dicho por el colegio maestro Eduardo Lobillo con los cuentacartas los cuentacartas que han elaborado los grupos de tercero A tercero B y tercero C representantes de estas clases de tercero A de tercero B y de tercero C del colegio maestro Eduardo Lobillo para poder recoger estos cuentacartas son los tres grupos de tercero de primaria de Lobillo y recoge estos cuentacartas elaborados por los alumnos de tercero B Gracias. Bueno, vamos con los alumnos de, seguimos en Lobillo, en esta ocasión, alumnos de sexto A que recogen este cuento carta que han realizado representantes del curso sexto A de maestro Eduardo Lobillo que vienen por aquí, suben al escenario y recogen este cuento carta elaborado en clase contra la violencia de género. El siguiente de los grupos, tras esa foto recuerdo, el siguiente de los grupos de las clases será maestro Eduardo Lobillo también y en esta ocasión, alumnos, despedimos alumnos de sexto A y recibimos alumnos de sexto B. Gracias. 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 Enhorabuena. Y le toca el turno ahora a los alumnos de sexto C del Colegio Maestro Eduardo Lobillo. Vale, seguimos con la misma actividad. Enhorabuena. Aplausos. 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 juvenil como en la modalidad de adultos. Para comenzar la entrega, en primer lugar con los diplomas a todos los participantes, vamos a pedir que suba al escenario representante de la asociación de AFOPRO. Y de nuevo solicitamos la presencia del delegado de Igualdad y de la alcaldesa de Rota, que serán también los encargados de compartir esta entrega, en primer lugar de diplomas y posteriormente de esos premios sobre los que el jurado ha designado a los ganadores. Vamos a comenzar con los diplomas. Lo hacemos, la modalidad de jóvenes en fotografía digital, con diplomas para el grupo del IES Astaroth, compuesto por Francisco Bejarano Griffin, Sheila Bejarano Morales, Daniel Bellido Díaz, Gabriel Díaz Pacheco, Fátima Gallero Pavón, Javier Izquierdo, Reales, vamos subiendo. Es un grupo de 10 alumnos, también Lucía López Martín Bejarano, Sara María Martín Arroyo, Salvador Orozco Chávez y Juan Antonio Rodríguez Beltrán. Ellos son los 10 alumnos que han participado en este grupo desde el IES Astaroth y que lo han hecho en la modalidad de grupo y en la modalidad de jóvenes, presentando fotografía digital al concurso Vivir sin Violencia. ¿Todos con los diplomas ya? Sí. Pues vamos a continuar con la entrega de estos diplomas para seguir sumando participantes a este concurso. Nos vamos a quedar en el escenario. Eso. Vamos a seguir con los diplomas. Y en esta ocasión va a subir el escenario Antonio Cordero Solís, que también ha participado en la modalidad de individual. También tiene diploma por su participación. Diploma también por su participación. Además de Antonio Cordero, que tenemos en este momento en el escenario, para Leopoldo Almisas, lo recoge su señora, que sí nos ha podido acompañar en este acto. Y también diploma por su participación en la modalidad de adulto. Seguimos con fotografía digital. Siguiente diploma para Manuel Andradez Acuña. No sabemos si está... Manuel Andradez Acuña. Lo guardamos. Bueno, pues con prácticamente casi casi todos los participantes del concurso aquí, incluido el grupo del IES, vamos ahora sí a dar lectura al acta del jurado. El fallo del jurado, compuesto por los miembros de AFOPRO, reunidos el 24 de noviembre de 2014 a las 20 horas por unanimidad, acuerdan otorgar accesis para la fotografía finalista violencia en color, y te pintaré como a mamá. La primera de ellas de don Manuel Andradez, la segunda de don Antonio Cordero. El primer premio de fotografía digital en la modalidad joven para la fotografía, mi esposa, realizada por Elías Aztaró. Entregamos el diploma y el cheque a este grupo de jóvenes por haber ganado... por haber ganado, como hemos dicho, en la modalidad joven. Y el primer premio de fotografía digital en la modalidad adulto para la fotografía titulada sin salida, realizada por Leopoldo Almisas. Recoge, diploma y cheque. Y vamos a pedir a los ganadores que por favor compartan con nosotros el resultado de su trabajo, el resultado que ha sido premiado por el jurado. Tenemos el atril con las dos fotografías ganadoras y vamos a pedir tanto a la señora de Leopoldo Almisas, que está aquí con nosotros, como al grupo de Elías Aztaró, que nos descubran ese trabajo con el que han sido merecedores de este premio del concurso municipal Vivir sin violencia. No lo sé. Aplausos. 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 Bien, pues con estas fotografías ganadoras y las restantes que han participado y que estarán expuestas, les recordamos hasta el 30 de noviembre, en horario de visita aquí en el Castillo de Luna, en este mismo salón, vamos a ceder la palabra a continuación a don David Pazos, en representación de Afopro. Aplausos. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Paco que haya contado con nosotros para ayudarle a hacer este concurso. Y bueno, agradecer a todos los participantes y decir que este año ha habido un nivel muy bueno, muy bueno tanto en juvenil como en adultos. Y ha sido muy difícil. Elías Astaró ha hecho un trabajo estupendo. Muy bien, muy bien, muy bien. De verdad. Y bueno, ahí podéis ver las obras y podéis comprobar que están muy bien, muy bien. Simplemente eso. Y así también colaboramos un poco, pues, para luchar contra la violencia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar lectura al manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, un manifiesto que van a leer y en el que van a participar representantes de asociaciones de mujeres como Alad, Bicocas, Rolucan o las literatas del Casino Roteño. Así que, sin más, les dejamos con ella y con la lectura colectiva de este manifiesto contra la violencia de género. Buenas tardes. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de diciembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema de la violencia de género, en este día como una conmemoración internacional. En nuestro país, el trabajo y los esfuerzos de sensibilización y concienciación hacia la legislación y la coordinación institucional que se han desarrollado durante estos años han contribuido a un cambio paulatino de actitudes en la población en general en contra de la violencia hacia las mujeres. Como queda reflejado en el análisis de la encuesta sobre la percepción de la violencia de género que presentó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2014, en el que evidencia los siguientes porcentajes. La mayoría de la población, el 89%, considera que los malos tratos hacia la mujer están extendidos en la sociedad española y prácticamente nadie niega su existencia, aunque los hombres, con mayores recursos socioeconómicos, tienden a ser menos sensibles a estas problemáticas que los demás hombres. Existe un rechazo generalizado hacia la idea de la violencia de género. Sin embargo, de todas las formas de violencia de género, constatan el mismo grado de rechazo, las agresiones físicas, el 99%, y el forzar a tener relaciones sexuales, el 97%. Sin embargo, la tolerancia hacia el uso de amenazas en las relaciones de pareja es de un 6,5% y la tolerancia hacia la desvalorización del 9%. Y la aceptación de la violencia de control llega casi a un tercio de la población, 31%. Con todo, las cifras de denuncias y casos atendidos de violencia de género, de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 42 ya este año, de agresiones sexuales, de menores huérfanos y familias destrozadas, evidencian que esta grave problemática social no desciende ni cesa. Todo ello nos lleva a considerar que nuestros esfuerzos son insuficientes. Estamos curando las heridas, pero no llegamos al origen del problema que las está provocando. En los últimos años, se ha comenzado con la atención a menores, igualmente víctimas directas de esta violencia tan atroz y tan inexplicable, tomando conciencia de la necesidad de esos menores de una atención especializada y adaptada a sus características específicas. Por todo lo anterior, y conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, las diputaciones de Andalucía proponen y se comprometen a trabajar de forma coordinada y conjunta todas las Administraciones a nivel estatal, autonómico, provincial y local, aplicando las medidas que se aprobaron en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, aprobada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como todas aquellas que desde cualquier institución podamos poner en práctica para eliminar esta lacra social. Establecer, en base a lo anteriormente mencionado, espacios de coordinación de modo sistemático y calendarizado en los que estén presentes todas las Administraciones. Aplicar medidas encaminadas a la educación en igualdad y respeto a todas las personas, donde se potencian las aportaciones de esa visión tan necesaria, de ese porcentaje más elevado de los hombres que se aplican en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, hombres que quieren una sociedad en igualdad. Impulsar la realización de proyectos que incorporen las perspectivas de género con diferencias colectivas, jóvenes voluntariados, ONG, etc. Crear redes de buenas prácticas y modelos de convivencia en igualdad, sobre todo entre jóvenes. Implicar a los ayuntamientos en todas las asociaciones que desde la Diputación se realicen, tanto en materia de atención como de prevención contra la violencia de género. Apostar por incrementar el número de hombres responsabilizados por la igualdad, aliados y no adversarios de las mujeres, así como visibilizar a los varones ya implicados en esta tarea. Animar a los hombres con poder social y cultural para que estimulen con su ejemplo el logro de la igualdad y una posición activa contra la violencia de género. Y dedicar nuestros esfuerzos para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz en nuestros municipios. Gracias. Aplausos Nadie puede guardar toda el agua del mar En un vaso de cristal ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer Hasta ver la marea crecer? Cuántas veces te he hecho sonreír Esta no es manera de vivir Cuántas lágrimas puedes guardar En tu vaso de cristal Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que gritar y salir 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 corriendo Cuántas gotas Cuántas golpes dan las olas A lo largo de un día en las rojas Cuántas veces tienes que pescar Para hacer un desierto del fondo del mar Cuántas veces te ha hecho callar Cuánto tiempo crees que aguantarás Cuántas lágrimas vas a guardar En tu vaso de cristal Cuántas gotas Si tienes miedo Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que gritar y salir Salir corriendo ¡Gracias! Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir, salir corriendo. Si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes que gritar y salir, salir corriendo. ¡Gracias! 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 Bien, pues, tras esta muestra de la campaña contra la violencia de género nos movemos y tú, tiene la palabra la alcaldesa de Rota, doña María Eva Corrales Caballero. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos. Delegados de Igualdad, compañeros de Corporación, representantes de las diferentes asociaciones. Bueno, yo creo que el salón ha dado un bajón porque se han ido prácticamente todos los chavales, los participantes, los diferentes concursos. Que desde aquí me gustaría, bueno, a los que se han quedado, les vamos a dar un aplauso por haberse quedado. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a todos los colegios que han participado, especialmente a los profesores, porque, bueno, ellos en definitiva, si no motivan a los niños, por mucho esfuerzo que se haga por parte de la delegación, pues indiscutiblemente el trabajo no sale. Y hay muchos profesores por aquí acompañándonos, que han acompañado a los niños. Y para nosotros es una satisfacción que esta campaña haya sido un éxito. Tenemos que intentar por todos los medios aquellos colegios que no han participado todavía, pues motivarlos para que lo hagan. ¿Y por qué? Porque realmente esa es la base de la erradicación de la violencia de género, la educación. No solamente la que se reciben en las casas, sino verdaderamente el apoyo fundamental e indiscutible de la comunidad educativa a la hora de educar en valores a nuestros hijos, ¿no? Y por eso me parece un trabajo tan importante por parte de toda la comunidad educativa, tanto en los colegios como en los institutos. Darles las gracias también a FOPRO, que no veo a David, no sé por dónde anda. A lo mejor se ha tenido que marchar, ¿no? Bien. Como buen autónomo se ha tenido que marchar. Pero sí que me gustaría darle las gracias a la asociación, pues porque a través de la cultura, del amor a la fotografía, pues conseguir también que los institutos, los chavales, en una edad tan difícil, tan complicada, pues canalizar esa educación en valores a través de una pasión que afortunadamente en Rota existen muchísimas personas, muchísimos adultos, pero también muchos jóvenes, que están aficionados a la fotografía. Y yo creo que, bueno, que el trabajo que hemos visto aquí es magnífico y, por supuesto, les damos las gracias y la felicitación de todas las personas que están aquí a los participantes, pero fundamentalmente a los jóvenes que han sido capaces de plasmar con tantísima claridad lo que significa la violencia de género. Y después, pues, me gustaría darle las gracias a Ana María por, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de tenerla a ella y este año tenemos la oportunidad de tenerla aquí. Son personas que pertenecen al Club de Lectura y que a través de la lectura, bueno, pues yo creo que también se puede, se plasman muchos de los sentimientos que muchas mujeres, pues desgraciadamente se ven inmersas en un mar de dificultades, ¿no? Muchas gracias por vuestra aportación. Pero yo hoy, me lo voy a permitir, quiero felicitar al delegado de Igualdad, porque el año pasado sí que es verdad que era la primera vez que era el delegado de Igualdad y decía el manifiesto cosas importantes y gracias por la lectura a todas las representantes de las diferentes asociaciones que han dado lectura a este manifiesto que se ha aprobado hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Rota y que ha sido consensuado por todos los partidos políticos en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía y que ha sido aprobada en todas las diputaciones provinciales, pues ha dicho, el manifiesto dice cosas muy importantes, pero que ya sabemos, ¿no? Pero me he quedado con una en la que dice que hay que visualizar a los hombres que están participando activamente en la labor de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y yo tengo que decir que nosotros desde el Gobierno municipal hicimos una apuesta por poner un hombre al frente de la delegación de Igualdad. Y tenemos la suerte que también es el delegado de Deporte y este año, pues yo creo que ha tenido una idea genial, mezclando lo que es la delegación de Igualdad con la delegación de Educación y, por supuesto, con la delegación de Deporte. Hay muchísima gente en Rota que practica muchísimas disciplinas deportivas y que, bueno, pues a través de esta campaña, fomentando el deporte y fomentando también los valores contra la violencia de género, pues hemos visto en esta proyección de esta fotografía, pues la implicación del pueblo, yo creo que prácticamente de todos lados, gente de todos lados, de todas las asociaciones, de incluso empresas particulares que han querido sumarse a esta campaña que es tan importante, ¿no? Pero lo más importante es que ojalá el año que viene no tengamos que estar aquí. Ojalá el año que viene, pues todas las medidas que se ponen desde las Administraciones a través de la ley que tenemos desde el año 2004 y, por supuesto, de todas las medidas que se ponen desde las diferentes Administraciones, ojalá sirvieran verdaderamente para que el año que viene no tengamos que conmemorar un día tan triste como es la violencia de género. Cualquier tipo de violencia es deleznable. Pero en este caso vienen precedidas también de circunstancias y, bueno, se generan situaciones yo creo que muy dramáticas que afectan no solamente a las mujeres, sino también están afectando a las personas mayores, también están afectando a los niños y que ojalá que el año que viene no tengamos que estar aquí. Y nada más. Yo no me gustaría despedirme sin darle las gracias a todos por vuestra participación, sin darle las gracias a las personas que están al frente junto con el delegado de Igualdad, Paco Corbetto, en la delegación de Igualdad, como es Beatriz y Esther. Y, por supuesto, si nos ponemos de pie, guardamos un minuto de silencio por todas aquellas mujeres que este año y por todas las que durante tantísimos años han sido víctimas de violencia de género. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Ese qué tal, Elena? Buenas noches de nuevo. Señor Alcaldesa, señor Delegado de Igualdad, amigos y amigas todas, agradecerles en primer lugar esta oportunidad que nos dan a recuento. A Elena y a mí, Filiberto, por compartir este día, este acto, este homenaje. Nosotros nos gusta aportar lo que mejor sabemos hacer, que es contar historias, contar cuentos. En mi caso lo hago con la palabra y, en el caso de Elena, con los instrumentos, con la música. Un espectáculo de narración oral, que cuando lo concibimos, la intención era precisamente poner en valor la figura de la mujer. Y hay cuentos con piel de mujer, porque entendíamos que algo que se valora, algo que se quiere, algo al que se le tiene gran aprecio, no se le hace daño. A lo largo de la historia del ser humano, las historias nos han acompañado, los cuentos, desde tiempos inmemoriales. Dicen que desde las cavernas, que ya se contaban cuentos, ya se contaban historias. Y hemos recogido algunas de estas historias, algunas son muy, muy antiguas, de distintas tradiciones, de distintas culturas. Y que precisamente lo que nos cuenta es el valor que la mujer ha tenido y, por supuesto, que sigue teniendo. Pues van a ser un par de historias por la hora y espero que las disfruten. Muchas gracias. Hace mucho, 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 mucho tiempo. Tanto tiempo que nadie de los que estamos aquí habíamos nacido. Tanto tiempo que el cielo y la tierra vivían pegaditos, tan pegaditos que se tocaban, tan pegados que se acariciaban, que se rozaban. Donde hay caricias y roces, surgió el cariño, tras el cariño, el amor. Cuenta esta historia africana, que el cielo y la tierra se amaban profundamente. Y el cielo, con el amor que sentía por la tierra, tuvo la necesidad de tener hijas. Y las tuvo. Primero tuvo una, después otra, y otra, y otra, y otra, decenas, cientos, miles de hijas. ¿Saben a quién me refiero, a las hijas del cielo? ¿Saben de quién estoy hablando? Las, las estrellas podrían ser, pero no. Podrían, pero no. No me refiero a ellas. Me refiero a las nubes. ¡Ah! Así estaba el cielo, con sus hijas, las nubes. Las veía pasar y decía, ¡ah! Si veía a una pequeñita, la agarraba, se le acercaba a la mejilla. ¡Pero qué pequeñita, qué suavito! Y la dejaba marchar. Cuando veía a una grandota, y gris, él la agarraba, la apretaba, ¡y bueno, qué blandita está esta! Y la dejaba marchar. Imagínense, cómo estaba el cielo, con sus hijas. Se le caía la baba, como se suele decir. Tanto, que la tierra, la tierra sintió también la necesidad de tener una hija. Primero la sintió en su interior. Notó, cómo su hija, iba creciendo. Cómo el vientre de su madre, la tierra, se iba agultando. Cómo la hija de la tierra se movía en su interior, hasta que por fin la tierra, parió a su hija. La primera mujer. El primer ser humano, según esta historia africana. Y su madre, la tierra, la llamó Mahura. Mahura. Poseía la sabiduría de su madre, la tierra. Y la fortaleza. Y como mujer que era, era muy trabajadora. Tan trabajadora, que un día decidió hacer harina. ¿Han hecho harina alguna vez? No. Pero, o sea, sí, por ahí dicen que sí, con la cabeza. Es muy fácil. Tan solo se necesita trigo, por ejemplo, o cualquier otro cereal. Maíz, arroz, centeno. Y con esas semillas de ese cereal, lo que hay que hacer es molerlo, machacarlo, triturarlo. Mahura cogió un montón de semillas de mijo. Cereal muy común en África. Y lo puso en un enorme mortero. Después agarró un mazo. Un enorme mazo. Fuerte y pesado, como un tronco de cebu que era. Mahura, con toda su fuerza, agarró aquel mazo y se dispuso a fabricar harina. Ahí estaba Mahura, fabricando harina, machacando aquellas semillas de mijo. Pero ocurrió que con su fuerza, con aquel mazo, y que el cielo estaba pegadito a la tierra, una de las veces, ¡ay, ay, 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 ay! Mahura, hija. Se ha quejado el cielo. Ten más cuidado. Te me has dado un golpe. Lo siento. Pero es que estoy trabajando. Si no quieres que te dé, échate un poquito más para arriba. Y por primera vez en la historia, según esta leyenda africana, el cielo, que estaba pegadito a la tierra, se separó. Él se quedó tranquilo, lejos del mazo de Mahura. Y ella también se quedó más tranquila, viendo al cielo que se había retirado. Agarró de nuevo el mazo y continuó trabajando. Y ahí estaba Mahura. Sacando aquel polvo fino de aquellas semillas de mijo. El cielo se había separado, pero no lo suficiente. Y volvió a suceder que con su mazo, Mahura... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mahura, hija! Ten más cuidado. ¡Me has dado un golpe! Lo siento. Pero ya te he dicho que estoy trabajando. Que si no quieres que te dé, vete para arriba. Y por segunda vez en la historia, el cielo, que estaba pegadito a la tierra, se separó de ella. Mahura continuó trabajando. ¡Que te vayas para arriba! Y por tercera vez en la historia, el cielo, que estaba pegadito a la tierra, se elevó un poco más. Mahura continuó trabajando. ¡Sí, sí, sí! Y continuó golpeando al cielo. ¡Muchas, muchísimas veces! Tantas veces que si me pongo aquí a contarlo no terminamos nunca y el cuento hay que terminarlo. Tantas que el cielo se retiró a las alturas, justo donde hoy lo conocemos. Mahura terminó de moler el mijo. Hizo las tortitas y el pan que necesitaba. Pero el cielo, allí en las alturas, lejos del temeroso mazo de Mahura, comenzó a echar de menos su querida tierra. y la tierra miraba al cielo en la lejanía y lo echaba de menos. El cielo un día decidió hacerle un regalo a su querida tierra, pero él no iba a bajar, por si acaso. Le dio el recado a sus hijas, las nubes, las llamó. ¡Nubes! 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 Y estas agudieron rápidamente. Quiero que le llevéis a la tierra un regalo de mi parte. Y las nubes bajaron y le entregaron a la tierra el regalo del cielo. La lluvia. El regalo del cielo. La tierra. Cuando se empapó de aquel agua que le traían las hijas del cielo al que tanto añoraba, se empapó. Se empapó y se hizo cada vez más y más y más fértil. Empezó a parir plantas. Empezó a parir cada vez más y más animales y por supuesto más personas, hombres y mujeres que con aquellos animales y plantas poblaron toda la faz de la tierra. Y así sucedió según esta leyenda africana. Y todavía hoy podemos ver la muestra de que esta historia fue cierta. Y es que cuando salgan una noche clara como es esta, podemos ver en el cielo brillar unas lucecitas que antes las llamamos las hijas del cielo. Las estrellas. Pero quiero que sepan ustedes que esas lucecitas, que esas estrellas no son otra cosa que los golpes que Majura le dio al cielo con su mazo. ¿Se han parado alguna vez a contarlas? Son muchísimas. Tantas. Que si pusiéramos ahora a contarnos no terminamos nunca. Y sin embargo, colorín colorado, esta historia se ha terminado. bien. Como les decía, son historias que hemos sacado de las tradiciones populares, de las tradiciones orales, algunas milenarias. Y a mí me gusta pensar qué es lo que tiene una historia que ha pasado de boca en boca para que tenga miles, miles, decenas de miles de años. Cuando la escritura es realmente muy reciente. Sin embargo, los cuentos, algunos tienen más de 40 mil años. ¿Qué tiene un cuento para que perdure y que podamos seguir transmitiéndolo? Este es el caso de esta historia que les vamos a contar ahora, una historia que viene de la tradición popular rosa y que dice así. Había una vez un carpintero, un carpintero de la fría Rusia. Toda su vida la dedicó a su oficio, a la madera. Se adentraba en el bosque nevado, elegía los trozos de madera mejores para aquel trabajo que iba a realizar. una mesa, una silla, una mesita. Pero sus pelos se volvieron blancos como la nieve y seguía solo. Tan solo tenía sus herramientas, su pequeño taller y la madera. Tan solo se sentía que un día decidió ponerse manos a la obra y fabricarse una muñeca, una compañera. se fue al bosque nevado. Estuvo seleccionando. Cogía la madera, la acariciaba, la escuchaba, percibía su aroma y así hasta que encontró el trozo de madera idóneo para la compañera que quería hacerse. Se llevó aquel tronco de madera a su taller y comenzó a trabajarla. Salieron virutas, salió serrín. Cuando terminó de darle forma, ya tenía entre sus manos a la compañera que él buscaba. cogió un pincel y le dio color. Después le detalló la cara, los ojos, la nariz, la boca. Y cuando terminó le puso un nombre. Tú te vas a llamar Ma. Ma es un nombre corto y bonito y desde hoy formarás parte de mi familia. Y efectivamente, ya no estaba solo, tenía una compañera, una familia, una familia que estaba formada por Ma y el carpintero y fueron felices y comieron perdices, pero no todos los días. que comer perdices todos los días no sienta bien. Hay veces que también comían ¿Ves qué? ¡Porborones! ¡Porborones! También, claro, el postrecillo. ¡Polvorones! Fueron felices y comieron perdices y polvorones. Y aquel carpintero con su compañera pues vio cómo iban pasando los días de invierno. Ya no se sentía tan solo. Charlaba, conversaba. A veces estaban simplemente en silencio, pero ya no se sentía solo. Ocurrió entonces que una mañana aquel carpintero escuchó algún ruido que él no estaba acostumbrado a oír. Cuando se dio cuenta procedía de ¡Má! ¡Má! ¿Por qué lloras? Es que es que quiero tener un bebé. ¿Cómo vas a tener un bebé? Tú eres una muñeca de madera. Tú no puedes tener un bebé. Pues yo quiero tener un bebé. Me hace ilusión. Yo quiero tener un bebé. Está bien, está bien. A ver qué podemos hacer. Agarró a Má y se la llevó a su taller. Y allí cogió sus herramientas y empezó a trabajar en la madera de Má. Del interior de Má sacó madera suficiente para hacer una muñeca más pequeñita. Después de trabajar la madera cogió el pincel le dio color pintó unos ojos, una ceja, una nariz, una boca y cuando terminó le puso un nombre. Tú te vas a llamar Tri. Tri es un nombre corto y bonito. Y desde hoy formarás parte de esta familia en la que ya estamos. Y el carpintero. Y fueron felices y comieron y polvorones y también ensaladillas, por supuesto, algo de la tierra. Algo de la tierra. Comida autóctona. Pues entre polvorones, pernices y ensaladillas aquella familia iba pasando los días de invierno en compañía. Charlaban, reían, contaban historias. pero una mañana el carpintero escuchó ese ruido que no procedía a esta vez de más. Procedía de Tri. Tri, ¿qué te pasa? Es que quiero tener un bebé. No, 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 no. A ver, a ver. No, no. Tú eres una muñeca de madera. No puedes tener bebé. Pues yo quiero tener un bebé. Me da ilusión. Yo quiero tener un bebé. Está bien. Está bien. A ver qué puedo hacer en el taller. Se llevó a Tri al taller y allí estuvo con las herramientas trabajando en la madera de Tri. del interior de Tri sacó madera suficiente para una muñeca todavía más pequeñita. Cogió el pincel, le dio color, unos ojos, una nariz, una boca y le puso un nombre. Tú te vas a llamar Os. Os es un hombre corto y bonito y desde hoy formarás parte de esta familia en la que ya estamos. Y el carpintero y fueron felices y comieron y polvoró y ensaladí y... ¿Cómo? Ay, patatas fritas, que no se queden atrás. y... ¡Ay, la lenteja! ¡Qué me gusta que saquen las lentejas! ¡Guau! Además, un guiso de lenteja calentito en el invierno, imagínate. ¡Guau! Y allí la familia pues conversaba, iban pasando los días, una dieta variada, casi, casi mediterránea, a no ser por la ensaladilla, rusa, pero... pero una mañana el carpintero escuchó que alguien lloraba. No era más ni tri. Era Os. Os. ¿Qué te pasa? ¡Es que quiero tener un bebé! ¡Ay! Tú también, un bebé, pero... pero si eres muy pequeñita, ya pues yo quiero tener un bebé, me hace mucha ilusión. ¿Está bien? A ver qué podemos hacer. Se la llevó al taller. Y en el interior de Tri, de Os, la comandada era suficiente para otra puñequita todavía más pequeña. Le dio color, cogió la pintura, le pintó los ojos, la nariz, la boca y le puso un nombre. ¿Tú te vas a llamar? ¿La conocéis? ¡K! ¡K! ¡K es un nombre corto! Y desde ahí formará parte de esta familia en la que ya estamos. ¡Mati, Oscar! Y el carpintero. Y fueron felices y comieron y polvoró y lente y ensaladí y patatas fritas. ¿Y qué? Hombre, es que si hay patata y no hay huevo, si hay patata y no hay huevo, pues no es lo mismo, no es lo mismo, no. Y la familia, pues, iba pasando los días, una familia ya numerosa. El carpintero estaba muy contento de estar solo a la compañía que tenía. Pero una mañana era K quien lloraba. El carpintero no sabía si preguntar. Pero se sentía mal. ¿K? ¿Qué te ocurre? ¡Es que quiero tener un bebé! ¡Oh, no, no! Pero es una muñeca de madera muy pequeña. Pues yo quiero tener un bebé, yo quiero tener un bebé de ilusión. Está bien, a ver qué puedo hacer. Se la llevó al taller y allí estuvo trabajando. Y en el interior de acá ¡Uy! Sacó madera suficiente para una muñequita todavía más pequeña. Cuando terminó con la madera cogió el pincel y le dio color. Le pintó unos ojos, una nariz, una boca y antes de soltar el pincel debajo de la nariz ¡Zas! ¡Zas! Le pintó bigotes. ¡Tú! ¡Te vas a llamar Petro! ¡Petro! ¡Petro es un nombre corto! ¡Y sobre todo! ¡Petro es un nombre de chico! ¡Tú! ¡No puedes tener bebé! ¡Esa magia solamente le pertenece a ellas! Y desde entonces aquella familia fue feliz. Estuvo formada por y el carpintero y el carpintero y comieron y también polvorones y ensaladillas y por supuesto hurta la roteña que la habían llegado por allí. Y aquel carpintero nunca más volvió a sentirse solo. Y colorín colorado esta historia se ha terminado. Bueno, un momento delicado. No sé el tiempo que tenemos, no sé el tiempo que nos queda, no sé si les apetece una hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!